y ya abren las compuertas y están en carrera Roman Hall dominando los primeros 100 metros por cuerpo y cuarto para el segundo se coloca Standard's Poet al pescuezo Mr. Freeman tercero a uno en el cuarto Lion On The Run a medio en el quinto afuera On Song Song van acercándose ahora al poste de los 800 y Roman Hall mantiene un cuerpo al frente Standard's Poet presionándole afuera en el segundo lugar a un cuerpo en el tercero Luchan Mr. Freeman afuera y adentro Lion On The Run que pasa al tercero y ya lucha en el segundo lugar con Standard's Poet cuando van a los 500 metros finales Roman Hall un cuerpo al frente Lion On The Run al segundo lugar a cuerpo y medio Standard's Poet tercero a dos en el cuarto On Song Song entrando en la recta final a la parte de afuera Lion On The Run a la delantera por el pescuezo Roman Hall no se rinde en el segundo por aquí en los 175 finales Lion On The Run se despega con cuerpo y medio Roman Hall al segundo para el tercero adelanta Gibson Crick aquí en los 50 Lion On The Run firme ganando por casi tres cuerpos Gibson Crick para el segundo Roman Hall quedó tercero el cuarto y de On Song Song el resto atrás con Mr. Freeman en el último lugar Ch bipac running Anyación Y de referenced士 Chips Cu牛 y de O Y Y y Y Y Y Gracias.